Al ver cómo se va Perdiéndose en las nubes el sol sigue brillando Así también sigue clareando el recuerdo De tu amor que se va yendo, claro, oscuro, resplandor Sigue brillando tu recuerdo, mi mejor canción Como la luz de este atardecer Y vuelvo a ir en la brisa tu palabra De amor que me decían cosas que no han de volver Naranja, el litoral lloro Naranja, el cielo convirtió Naranja, despedida de este amor que se va hermoso Tal cual como apareció Viene ofertando a pregones Naranja, limones del salto oriental Luego por los callejones Va a parar al puerto que lo hace pensar Al ver cómo se va Perdiéndose en las nubes el sol sigue brillando Así también sigue clareando el recuerdo De tu amor que se va yendo, claro, oscuro, resplandor Sigue brillando tu recuerdo en mi mejor canción Como la luz de ese atardecer Y vuelvo a ir en la brisa tus palabras de amor Que me decían cosas que no han de volver Naranja, el litoral lloro Naranja, el cielo convirtió Naranja, despedida de este amor que se va hermoso Tal cual como apareció Naranja, el litoral lloro Naranja, el cielo convirtió Naranja, despedida de este amor que se va hermoso Tal cual como apareció Viene ofertando a pregones Naranjas, limones del salto oriental Naranja, limones Luego por los callejones Va a parar al puerto que lo hace pensar Que al ver cómo se va Perdiéndose en las nubes el sol sigue brillando Así también sigue clareando el recuerdo De tu amor que se va yendo, claro, oscuro, resplandor ¡Suscríbete al canal!